Hola, bienvenidos a Estás en el Mundo de Betsukino No es solo para chicas, también es para chicos los productos que les comparto por acá Y pues el día de hoy les voy a compartir una cremita muy conocida Estoy segura de que ya lo has visto por algún lado Y pues esta cremita es para el rostro y va a servir para aclararte la piel Para devolverte el tono natural de tu piel Así que si por ahí lo has visto o aún no sabes de esta cremita Y estás interesado o interesada, vayamos a hacerlo Esta vez les quiero compartir la Snow White Cream de la marca Secret King Y esta es una crema aclarante que te va a devolver tu tono natural de piel Y aparte te va a brindar hidratación De contenido, como ven trae 50 gramos Y aunque no parezca, te va a durar para rato Eso sí, debes saber cómo administrar la crema, te lo digo siempre Acá también te da el nombre Snow White Cream En la cajita tiene unas franjas grisáceas Por acá te da las instrucciones en inglés Todo está en inglés, ya sabes Tomar una adecuada cantidad Y esparcirlo con la espátula Y extendiéndola suavemente de adentro hacia afuera Ya sabes, esta es una crema blanca Que ahora te unifica el tono de la piel O sea, que lo empareja No al 100%, eso sí Es un emparejado así, súper natural Suave Y acá ya están los ingredientes Uno de los ingredientes principales Diría yo estrella Es la niacinamida Y esta es una vitamina B3 Es más que todo un compuesto utilizado en la cosmética Como un despigmentante cutáneo Y también como tratamiento para el atme Te brinda aclaramiento Y aparte mantiene la piel súper suave Y eso es lo que me encanta de este producto Por este lado ya te dice prácticamente lo mismo Pero en coreano Ya sabes, siempre debes de tener precaución Con el contacto de los ojos Que esté al alcance de los niños Y este es un producto coreano hecho en Seúl Y acá ya dice que una vez abierto Te dura 12 meses Acá está la página web De donde lo compré Hicieron una pequeña traducción Y acá está la etiqueta Y por este lado Ya está La fecha de vencimiento Siempre te aconsejo que Blobeas No es que ya esté vencido Y ahí nos ensartamos ¿No? Así es como viene la cajita Ahora sí vamos a abrir la cajita Así es como viene Dice Secret Key Snow White Ahí está la coronita Sacamos esto Y sacamos también la espátula Ya sabes, siempre debes de aplicarte Este producto con la espátula Para que así no se contamine el resto de nuestra crema Y antes de continuar Quiero decirte que Siempre debes de darte cuenta Que viene con un sticker Se dice Original Y por este lado dice Genuino Garantía Siempre viene con este sticker Porque este producto es falsificado así Por varios lados Y para que no te topes Pues con un producto falso Te da el sticker Ya acá te dice vuelta El nombre, la marca Acá pues le pegaron una etiqueta Es prácticamente lo mismo Que en la caja Ahí en ese lado Acá también está en coreano Y quiero decirte que Tú te puedes aplicar Este producto aclarante De tres maneras Una de ellas es como hidratante Si ese día Te aconsejo que Después de aplicarte esta crema Practiques un buen bloqueador Solar Porque no tiene factor de protección solar Así que Si estamos buscando Aclarar nuestra piel De nada No va a servir Si no nos aplicamos Un buen bloqueador Ahora si es de noche Pues normal No necesitas Y pues Este producto Como crema y adaptante Vas a ver que Al instante Te aclara tu rostro Y su efecto Según dicen Dura 10 horas Pero yo he visto Que me dura De 4 hasta 6 horas Y de ahí Se va Ese efecto aclarante ¿No? También lo puedes usar Como mascarilla Y si es como mascarilla Y si es como mascarilla Lo aconsejable Es que lo uses De 15 a 20 minutos Aunque Si es como mascarilla Como todas mascarillas Siempre necesitas De demasiado producto No uses tanto Porque se te va a ir A toque el producto También lo puedes usar Como una prebase Si Y ya de ahí Te aplicas La BB cream La CC cream El primer La base Lo que tu quieras Y Ahora si Vamos A destapar Viene con una Tapita Protectora Que me encanta Y Acá Abrimos Y ahí Está la crema Como ven La crema Es Super Blanca Esta crema Mejora La apariencia De la piel Al lacto Aunque Bueno Dura poco O sea Absorbe rápido Ojo En la piel Se absorbe rápido Ojo Y no necesitas De tanta cantidad No De pequeña cantidad Y Ya Está libre De parabenos Aceites Minerales Es cruelty free No contiene Colorantes Como ven O Fragancios Artificiales Aunque Aunque Yo Pues Percibo Así Un aroma Un poco Floral Ahora voy a Taparlo Para que no se Contamine Más Este producto Cuando te lo aplicas El rostro No te deja La piel Acartonada No Para nada Es Un difuminado Super Suave Y así Se va a mantener Ojo Cuando te apliques Este producto En el rostro Evita Que Al toque Tenga contacto Con las cejas Porque cuando ya Pum Ahí Tocó con las cejas Las cejas van a estar Un poco Así como Que Blanquecina Y a lo mejor No te va a gustar No se olviden Que En la base Está La fecha De vencimiento Ahí está Ahora sí Vayamos A lo más importante Y es ¿Cuánto me costó Este producto? Este es el segundo Que vengo usando Porque Me ha Ido Bastante Bien Y El Primero Lo tengo acá Con El precio Aún Y Ambos Me han costado 65 soles Pero Los compré En diferentes lugares Este último Lo compré Virtualmente Y este En una tienda Física Deben de darse cuenta Siempre En los precios Porque No en todos El precio Va a ser el mismo Siempre Varía A veces Lo puedes encontrar A menos Y si es así Aprovechalo Yo lo haría Y la verdad Es que Vino Exactamente Igual Salvo Por la etiqueta Que A este último Le han puesto Acá está Su espátula También Está Como ven No está La etiqueta Y el sticker Yo ya le saqué El sticker De la garantía Que es original Pues le saqué Pero viene prácticamente Lo mismo Este bueno Ya expiró Hace tiempo Ya hace tiempo También que se me terminó No Viene prácticamente Igual Así que Ya sabes Las tres maneras De usarlo Aunque Ahora el timón Yo lo estoy usando Como un hidratante Solo En las noches Ya no lo uso más Como mascarilla Porque veía que Se me iba demasiado Contenido En ella Para eso están Otros productos Que puedo usarlo Como mascarilla Y Ahora ¿De cuántas veces Por semana Yo lo uso? Lo uso De tres a cuatro veces Por semana Más que todo En las noches Porque En el día Si yo quiero Aclarar Mi piel Experimentarla Pues He visto que No me ha funcionado Tanto En el día Porque igual Me expongo al sol Y por mas que Quiero protegerme Con un buen bloqueador A veces De alguna U otra manera Pues No resulta ¿No? Y usándolo De noche He visto que Ha sido Más factible Al menos Para mi Y Los resultados Ya lo he visto Como A las Dos Tres semanas Más que todo Lo he visto En la Parte De la frente Ahí vi Inmediatamente El aclarado Porque La frente Era La que tenía Más oscura Y Ya Pues ¿No? Claro que Los resultados Va a variar De persona De persona A persona No va a ser Prácticamente Igual Pero al menos Si he visto Buenos resultados Solo debes de ser Constante Y paciente ¿No? No aplicarte Demasiado producto Porque A veces pensamos que Al aplicarnos Demasiado producto Ya al toque Va a funcionar Te va a blanquear Así En one Pero no Debes Debes Esperar Ser paciente Y Vas a ver Los resultados Así Inmediato Así que Ya sabes Si te gustó Esta reseña Y estás buscando Un producto Pues Para aclarar Tu rostro Devolver Tu tono Natural De piel Porque Esto es lo que Hace Esta crema Ojo No es que Te va a Blanquear Demasiado Más allá De tu tono Natural No Si por ahí Este Te has Quemado Ya sea Por el sol Esta crema Va a ayudarte En eso Y Por si Tienes también Acné Así Súper ligero Va A Disminuir Va a Acentuar Ese pequeño Acné Y Pues Esto es lo que Hace Esta crema Ya sabes Ya espero Hacer pronto Otra Reseña Con un nuevo Producto Y si es así Suscríbete Dale Me gusta Y compártelo Ahora si Me despido Y que sigas Teniendo Un hermoso Día Bye Miles de besitos Gorditos Para todos